Me tiene que poner al tanto en relación a el debut de nuestra querida Silvia Pinal en Caperucita. Sé que pasó algo tremendo. No, no, no. Acabo haciendo la Caperucita, doña Silvia. Ya verás. Ay, no. Ya verás. Fue el miércoles. El miércoles pasado había un anuncio de que era el debut formal. Sí. Finalmente no se pudo porque ella tuvo una baja de presión. Hubo muchos problemas con esto. La suplió Norma Lazareno. Y bueno, se decidió que ayer domingo ella prácticamente debutara en esta función para la prensa. Y así llegó Silvia Pinal. Finalmente subió al escenario. Contra todo pronóstico y aún en contra de quienes han criticado su regreso a los escenarios, este domingo Silvia Pinal apareció motivada y radiante en la obra infantil Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? Desde temprana hora, la respuesta del público a este proyecto infantil era evidente, pues las filas en la taquilla y para ingresar así lucían. Silvia Pazquel estuvo presente para disfrutar la aparición de su mamá. A su llegada, doña Silvia saludó a los medios y hasta ofreció una disculpa, pues su chofer no podía detenerse. ¿Su público listo, doña Silvia, para verla nuevamente? Felicidades. Ay, no, de aquí no me dejan, ya me está diciendo que no se pare y que no se paran. Sí, es que no me dejan tampoco a mí verlos. A ver, ¿quién los ama? ¿Quién los baila? ¿Quién los abre? Una vez caracterizada como la abuelita de Caperucita, doña Silvia disfrutó enormemente su intervención en el montaje. Al finalizar la puesta en escena y justo cuando recibía el agradecimiento del productor Iván Cochegruz, la diva resumió así su aparición en el escenario. Mi corazón se llena de alegría, dijo. Mi corazón se llena de alegría, mi corazón se llena de alegría, quiero decirles que eres un gran compañero y que me ha llenado de alegría, de felicidad, de recuerdos muy hermosos. Muchas gracias, feliz año, feliz de todo. Al exterior, la nube de reporteros y camarógrafos esperaban para poder hablar con la primera actriz. Gracias, doña Silvia. Me llamaron, me aplaudieron. Al final, la diva del cine mexicano, el teatro y la televisión partió en medio de las porras y aplausos de la gente, paraventaneando con información de Monserrat Rosas y Roberto Hernández. No cabe duda que el escenario revive a Silvia final. Y una estrella como ella que tiene toda su vida arriba del escenario es una inyección de vitamina, juventud, alegría de todo. Qué bueno verla ahí. Y como le doy las gracias al productor, que por los recuerdos tan bonitos que le trajo. De toda la vida. Al estar subida en el escenario. Y a sus compañeros, ¿no? También esta parte de que la ayudan, la motivan y a la prensa que siempre ha sido un encanto. No, y la traen hecha la madre con la silla por todas para vueltas y todo. Y doña Silvia, mira, pela unos ojotes de repente. No, no, no. Me parece maravilloso. No, va bailando y no. En eso se la viene a llevar hasta el Pedregal, pues de regreso, para que no vaya cambiando. No, lo tiene que subir al coche. Ya desde el segundo piso, mira. Y fíjate que Silvia Pasquel estuvo con su mamá, la acompañó. Este domingo, Silvia Pasquel se conmovió hasta las lágrimas al atestiguar la participación de su mamá, doña Silvia Pinal, en la obra infantil Caperucita, ¿Qué onda con tu abuelita? La goce muchísimo. Me encanta ver cómo el público la ama, la quiere. No pararon de aplaudirle. Al final, que sale vestida como una reina, cómo le grita a la gente, cómo le echa porras, como mi mamá también, diciéndole a su público cómo los amo, los llevo en mi corazón. Respecto a si doña Silvia se ha enterado de la ola de comentarios que han envuelto su aparición en la obra, comentó. Ella no se entera porque nosotros no le damos malas noticias. Yo soy la que ha pagado toda porque siempre se rompe, pues se vienen a romper conmigo porque soy la única mensa que siempre agarra. Además, aseguró que tanto ella como sus hermanos Alejandra y Luis Enrique se mantienen al pendiente de la salud de doña Silvia. Yo antier que llegué a mi casa a visitar, a ver a mi mami, que estaba mi hermano con mi sobrino, y estaban haciendo una videollamada con Ale. Dijo que ya le faltaba poquito, que ya quería regresar, que estaba muy contenta de ver a mi mamá también. Y lamentó que las autoridades de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México no hayan resuelto todavía la posibilidad de realizar un homenaje en el Palacio de Bellas Artes a su mamá. Hace tres años pidiendo a Bellas Artes, pero ya tengo un contacto por ahí que me dijo que sí me va a ayudar, ¿para qué? ¿Para hacerle? ¿Para hacerle el llamado públicamente? Ándale, eso sería bueno, hacer una de change organization, ¿no? Y que firmen todos. Qué triste que tengamos que llegar a esas instancias para poder hacerle un homenaje a la señora Pinal. Yo la amo, la amo, la amo con todo mi corazón y estoy llorando de la alegría de verla contenta, eso es lo que a mí me da gusto. Para Ventaneando, con información de Monserrat Rosas. También tenemos entrevista con Iván Cochegruz. Que no ha sido nada de fácil para él. No, porque ha recibido muchos insultos. No, 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 una de críticas y de regaños y demás. Bueno, remontar todo eso para por fin lograr que se presentara Silvia. Sí. Bueno. Este domingo, la primera actriz Silvia Pinal finalmente pudo ofrecer la tan ansiada función de la obra infantil, Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? Bajo la producción de Iván Cochegruz, quien al final refrendó su compromiso de anteponer la salud de doña Silvia en todo momento. Así va a ser la función que se tenía planeada para el miércoles, ¿cierto? Exactamente, como el día de hoy, pero esa es una de las cosas que yo quiero decirles. Que mi mayor interés es la salud de la señora. Si la señora presenta la presión, presenta algún signo de su salud, por eso no les habíamos confirmado a ustedes nada hasta las 12 del día. Yo hasta las 12 del día quería saber que la señora estuviera en perfecto estado y en ese momento tomamos la decisión que hoy viniera, porque no pretendemos en ningún motivo presionar a la señora, porque esto no es más allá de un contrato o un trabajo, es algo que estamos haciendo por la señora Silvia Pinal. A pesar de los múltiples ataques y críticas que ha recibido, al considerar que la obra que produce en homenaje a doña Silvia no está a su altura, dijo... No, 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 no me arrepiento de haberlo hecho, porque vi un cambio en la mirada, en los ojos y en la salud de la señora Pinal. Entonces eso me hace aguantar. Yo voy a seguir hasta donde lo permita la temporada y el público. ¿Y qué creen? Que el público ha respondido. El productor refrendó la buena relación que mantiene con la familia de la diva, a pesar de los intentos malintencionados que se han hecho en su contra, como la filtración de los audios de una conversación privada. No, no, no se dañó, no lograron el objetivo. Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? Continuará temporada en el nuevo Teatro Silvia Pinal con una función todos los domingos a la una de la tarde. Para Ventaneando, con información de Monserrat Rosas. ¡Ay! ¡Qué encanto verla ahí! Sí, yo me quedo un poco con lo que dijo Silvia Pazqué la semana pasada, que los que se han rasgado las vestiduras y todo, pues que no traten a su mamá como un mueble. Ella quiere salir y reiniciarse la vida con esta experiencia de volver al teatro. Ahí la estamos viendo, feliz. No, además qué bueno que esté doña Silvia activa. ¿Qué más queremos en la vida que una persona... Es que muy lamentablemente, Daniel, una persona que es mayor de los 60 años, ya te catalogan como un... ¿Anciano? Como un anciano, como un mueble, como alguien que no se debe de mover de su casa, que tiene que estar en un asilo. Pero eso pasa solamente en este país, Pati. No sé en cuál, pero en este sí. Lamentablemente. Muy lamentable. Si Silvia tomó la decisión de que quiere porque le gusta estar ahí el domingo, qué bueno que lo haga. Pero ve lo que pasa en Estados Unidos con la gente mayor, con la demás experiencia y todo, están en los cuernos de la luna trabajando. Ahora, hay otro punto, de que mucha gente opina de forma negativa porque no soporta ver a una persona mayor como Silvia Pinal, porque la conoció en su juventud. Ah, bueno, pues... Pero a todos nos va a pasar, si es que llegamos a esa edad. O por envidia de todo lo que ha logrado y de todo lo que ha hecho. Claro, pero si es una decisión, es lo primero que tendrías que respetar, ¿no? Es su decisión, la señora. Sí, claro. Ella está, ¿verdad? Lo que pasa es que creo yo que coincidió que justo el día que iba a hacer la presentación, se puso mal a doña Silvia. Le vino algo renal, se le bajó la presión y estaba muy, muy decaída y todo mundo la vimos así. ¿Cuántas veces no te ha pasado a mí un retortijón o a mí un dolor de la garganta o tú cuando tenías el problema de los ojos? Claro, por supuesto. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.